Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Nosotros somos una familia que hemos estado pues bien integrada desde que él nació como ya él explicaba Roberto tiene 60 años y desde que él nació pues mis padres, nuestros padres fueron enseñándonos al cuido que él necesitaba, a la inclusión y a la aceptación. O sea, desde que él nació él ha estado integrado con la familia a tal grado de que ahora ya nuestros padres ya no están, somos tres hermanos, nuestros padres ya no están, o sea, él y dos hermanas mujeres que somos, una mayor, después sigo yo y después Robertito que es el menor. Y nuestros padres nos enseñaron desde muy temprano a atenderlo, a cuidarlo. Luego nosotros crecimos, él también, nosotros formamos nuestro hogar y en nuestro caso, por ejemplo, mis hijos, mi esposo, mi yerno, mi nuera, mi nieto, todos están integrados con Roberto. Si hay que llevarlo, ellos lo llevan, si yo no estoy, yo lo llevé, yo lo traje, me fui a comer con él, si es mi hermana, su hija, sus nietos, mi sobrina, toda la familia integrados en la atención. Así mismo, yo pienso y les recomiendo a las personas que tienen familiares con la condición de síndrome Down, que no tengan miedo de integrarlos con la sociedad. La sociedad ha ido poco a poco aceptando a esta persona. Antes había una no aceptación, había un trato discriminatorio más acentuado que ahora. Pero ha ido mejorando. Por ejemplo, yo crecí cuando las personas lo quedaban viendo y yo salía ahí a defender. ¿Qué le quedas viendo? No tiene nada. ¿Qué le quedas viendo? Y yo era pequeña, pero solo lo que mis padres nos habían enseñado. Pero ahora es diferente, pues ha ido mejorando. Por ejemplo, las personas en la sociedad han acostumbrado, algunas personas, a decir, parecen mongol, yo soy mongol o yo no soy mongol, refiriéndose a las personas con síndrome de Down. Es una frase peyorativa, discriminatoria, que hace alusión a que es una persona que no tiene la capacidad de tal vez de expresarse y defenderse. Pero no, ese es un término peyorativo que no debe usarse. Yo quisiera dejar este mensaje a las personas que me están escuchando, que no usen ese término con relación a comparar a una persona con síndrome de Down usando ese término. Por otro lado, depende de la aceptación y la inclusión en la familia, que la sociedad, los vecinos, los amigos, los parientes, también los acepten. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos vecinos en la cuadra que, o sea, Robertito es parte de la familia de ellos. Cualquier actividad, aunque yo no esté o mi esposo no esté, ellos lo llegan a buscar, lo tienen, están con él. Si nosotros vamos saliendo, lo apoyan. Y los primos, los tíos, toda la familia integrada. Pero es porque hemos crecido en ese ambiente de inclusión con él. Así es, doña Connie, la inclusión desde la familia, desde el hogar, el amor que se da, eso rompe cualquier barrera de la sociedad, cualquier esquema y cualquier pensamiento que no está acorde a lo que es una verdadera inclusión. Bueno, en el caso, bueno, doña Connie es hermana, pero también tenemos doña María Esperanza, ella es mamá. Si gusta, me le he puesto ahí el micrófono, por favor. Disculpe, doña Connie, muchas gracias. Es doña María Esperanza, buenos días y bienvenida. Usted es mamá de Blanquita. Y obviamente aquí vemos dos facetas, vemos la faceta que nos explicaba doña Connie como hermana, pero el ver cómo sus padres la educaron, inculcaron a cuidar a su hermanito menor y a la vez el poder quitar cualquier tipo de situaciones que en la sociedad podrían irrumpir, doler, crear una desconfianza en el crecimiento de Roberto. Correcto. Usted como mamá, ahora vamos a otro caso, muchos hogares nicaragüenses, hay bastante temor cuando hay un diagnóstico a los padres de eso. Háblenos, por favor. Bueno, antes que nada, agradecerle, verdad, que nos hayan dado esta oportunidad de estar aquí y que la teleaudiencia, esperamos, nos esté atendiendo, nos escuche. Sí, yo tengo mi experiencia diferente porque prácticamente me ha tocado ser madre soltera. Aunque su papá me ayuda, pues, pero la tarea me tocó desde inicio bien, bien pesada, ¿me entiendes? Primero porque desde el inicio me cortaron las alas diciendo que no iba a vivir. Correcto. Que si llegaba tal vez a los 15 años y ustedes ven, ya tiene 35 años, es mi princesa, es mi tesoro. Y también quería agradecerle a Psicobalet porque en Psicobalet nos han abierto las puertas, les tienen un enorme cariño, un enorme paciencia y su lugar especial. Y algo bien importante que yo tengo que recalcar con este centro, de que cualquier cosa se puede quedar menos la escuela. Así es. Porque para ella eso es su vida, ¿me entiendes? Y con referente a la familia, pues, yo también tengo el apoyo de mis hermanos, tengo unos hermanos que los tengo de vecinos. Y ellos ya saben, la quieren mucho, la cuidan, cualquiera que sea, sus primos, sus sobrinos. Y ahí estamos luchando. En este caso también ha sido importante la terapia y el tratamiento a tempranedad. Sí, yo la tuve cuando iniciaron los pipitos. Ok. Estuvo ahí un buen rato, pero, y ahí en ese centro, igual como en todos los lugares, tienen su edad. Correcto. Llegó una edad de que ya no cabía, pues, ella allí, me la mandaron para el Melania Morales, pero ese es un centro que a mí, en lo personal, no me gustó. Ok. Entonces, apareció Psicobalet, y ahí es donde se ha quedado, y ahora ella baila, ella hace su tarea, porque tal vez no lee, pero conoce las letras, transcribe muy bien, y tiene una responsabilidad que no sé, que no la tienen, pero ni los que están normales. Y lo importante es que son independientes, han logrado superar, a mí me encanta el ver, nos quedan dos minutitos y media y media vez el tiempo, sino más rápido. Sí, pero estos jóvenes de corazón, porque la edad no importa, Roberto y Blanquita han viajado, son modelos, son bailarines. Ah, no sé. Es increíble el talentazo que tienen, y a la vez cómo lo manifiestan en cariño y amor. Entonces, por favor, empecemos con usted en 30 segundos, doña María Esperanza. ¿Un mensaje a todos aquellos hogares nicaragüenses? Ah, bueno, sí. Antes que nada, pues que se pongan la mano en la conciencia, porque estos niños no son ningún estorbo, ni son problema. Es una bendición que viene desde los altos, que gracias a Dios, y que todas las personas que tienen niños así, que se consideren privilegiadas, pues, de tener una persona de esta índole en su casa. Así es. Sí. Muchas gracias. Coni, ahorita no hablamos con Robertito ni con Blanquita, porque ellos, pues, no hablan. Pues, sí hablan, pocas palabras, se desarrollan muy bien, pero están con pena. Están disfrutando ahorita. Doña Coni, un mensaje, por favor, a todas aquellas hogares nicaragüenses, pero principalmente a la sociedad, para quitar todo mito en 30 segundos. Claro, a la sociedad le decimos que es parte importante la actitud de la sociedad en el sentido de la aceptación de las personas con síndrome de Down, que estas personas son personas capaces de incluirse en todas las actividades de la sociedad. Ellos pueden bailar, pueden estudiar, pueden trabajar, pueden hacer todas las actividades que todas las personas de la sociedad lo realizan. Entonces, que los acepten, que los apoyen y que todos juntos vamos a hacer salir adelante de estas personas. Hoy día del síndrome de Down, andamos con el símbolo de los calcetines. A ver, Blanquita, enseñalo. Andamos con los calcetines. Esto se habla de inclusión. Claro, esto quiere decir, esto quiere decir, andamos, somos diferentes, pero somos iguales. Aunque andemos calcetines diferentes, somos iguales. Hoy es el día de usar calcetines con colores diferentes, pero somos iguales, igual con toda la sociedad. Así es. Un abrazo a todos. Decimele así, a toda la población. Un saludo a la cámara. Un saludo. Hola. Hola. Un saludo. Gracias. Roberto está. Hola, Roberto. Hola, la verdad. Ellos tienen un talento increíble. Han bailado en diferentes eventos, en el folclore. Ellos son parejas de folclore. Son modelos. Son modelos. Son modelos. Del Mezca. Del Mezca. Han viajado por diferentes partes, no solo a nacional, a nivel internacional. Y han demostrado ese gran cariño y ese amor que es de la familia. Se quebró cualquier tipo de mito, cualquier barrera. El hecho de que usted demuestre amor a ese ser querido, el cual usted lo va a enterar. La sociedad rompe cualquier esquema. Muchas gracias, dueña Connie. Gracias. Muchas gracias, señora María Esperanza. Muchas gracias, Blanquita. Muchas gracias, Roberto. ¿Viste? Gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Así nosotros hoy nos quedamos celebrando y conmemorando el Día Internacional del Síndrome de Tauro. Vamos a una pausa. Venimos con más. Ah, más y menos. Adiós. Gracias. Saludan a él, Robertito. Adiós. Ya volvemos. Ok. Jejeje. Va. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nicaragua. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.